Big Cougar y el pueblo, Baby Rex, JTC, Looney Tunes y Nasty Tu linda flor, donde estás mi dulce amor, cuando volverás Yo puedo seguir, viviendo así Amor, donde estás, mírame como sufro por ti Yo te necesito a ti Hoy vivo del recuerdo, mi amor, mi sentimiento, la seducción Que me hacía vivir cuando estaba junto a ti Recuerdo cuando tú me decías JTC Cántame una canción para perrear junto a ti Sigue mis movimientos, te voy a seducir Mientras yo estoy bailando, tú cantas para mí Me iba acariciando hasta quitarte el distrito Disfruté tu movimiento bajo la luna hiela Perreabas para mí, yo te cantaba capela Me decías JTC, quémame con tu candela Por eso todavía a ti te extraña el sentinela Chori, cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer Si tú no vuelves, sé que voy a enloquecer Chori, cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes Chori, cuando tú lo mueves Chori, cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer Si tú no vuelves, sé que voy a enloquecer Chori, cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer Si tú no vuelves, sé que voy a enloquecer J, J, J Baby Ranks Mr. Philip Janky Z Looney Tunes Nasty And Bones Big Junior Y El Pueblo El Pueblo ¡Suscríbete al canal!